Esa mulata cuando baila, mira que rico se penea Cuando vuelve su cintura, ay, ¿cómo la quieren? Sácala a bailar, sácala a bailar, dale vuelta y venéala Sácala a bailar, dale vuelta y venéala Sácala a bailar, sácala a bailar, que la mulata quiere vacilar Sácala a bailar, oye que la pista está sabrosa y ella quiere disfrutar Sácala a bailar, sácala a y sácala a y sácala a y sácala a y sácala Sácala a bailar, porque esa negra es candela y ella quiere vacilar Sácala a bailar, que la orquesta está sabrosa y ella quiere guarachar Sácala a bailar, disfrútalo, 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 disfrútalo